Música Categoría 83, el jefe de raza de Paso Vino Colombiano, el gran tormento de la Virgenia, acompañado de sus hijos, con de rosa cafeína de Chapada, invencible de Los Ángeles, máximo de la Virgenia e incógnita de la Virgenia. Un fuerte aplauso por favor a esta bonita competencia, el jefe de raza de Paso Vino Colombiano, la última competencia del coche, invencible la realización, la transmisión de este evento con lujo de detalles. Lujosa la transmisión para reportar en todo el país, y en 19 países calidad de imagen y calidad de sonido. Tormento de la Virgenia, acompañado con sus hijos, con de rosa cafeína de Chapada, invencible de Los Ángeles, máximo de la Virgenia e incógnita de la Virgenia. Lujosa la transmisión para reportar en todo el país, ¡Gracias! Señoras y señores Qué bonita competencia Queremos agradecer La presencia del criador Y propietario del plan Don Hernando Mario Felicitaciones El criador Y propietario del plan Encabezando este recurrido Encabezando esta competencia La categoría 83 El jefe de raza de Pasofino colombiano Tenemos la explicación Del juez nacional Jaime Augusto Penavides en Puglas Es Una verdadera lástima Que una competencia Como esta Se exhiba En este momento Donde no hay caso de público Privilegiado Nosotros que las pudimos Observar Cuando se hacen procesos De selección racial En cualquier especie Hay Tres parámetros Fundamentales Que se evalúan Uno La ascendencia Es decir Los padres Que preceden La condición genética Del reproductor En este caso Padres Abuelos Mis abuelos La otra condición Es El fenotipo Las características Como tal De ese reproductor Ustedes ven Y ustedes ven el caballo Y parte del fenotipo Del caballo Piollo colombiano Es el movimiento Este caballo Está al tope De la condición Tanto en El fenotipo Y su información genética En lo que tiene Atrás En sus ancestros Como en el fenotipo En su condición De movimiento En su condición Estructural Pero también En ese Criterio De selección El más difícil De encontrar Sobre todo En los caballos Es la progenie Las pruebas De progenie Es decir Que el caballo Sea capaz De sumarle La genética Que trae Su fenotipo Su condición Y producir hijos De similar Condición O mejor Condición Este caballo Es el culmen De todos Esos factores Este caballo Con las crías Con el estilo De movimiento Con la minura Resume Lo que debe ser Un buen reproductor Por eso Se le declara Mejor jefe de raza Del paso fino De esta exposición En China Para catativar 2003 Señoras y señores Así declarado Jefe de raza Del paso fino Colombiano En el barco De la primera Exposición Enquina Trano A Municipio De faca Talibá Departamento De Trabarca El ejemplar Tormento De la Virgenia El hijo De patrimonio De locho En la tormenta Del desierto Criador Y propietario El criadero La virgenia En la virgenia En la virgenia En la virgenia En la virgenia Y su montador El cantomario Restrepo Un fuerte Aplauso Del público A este Gente de raza Tormento De la virgenia A su criador Y propietario Y a los montadores De los ejemplares Los hilos De tormento Que lo acompañaron En esta categoría Señoras y señores De esta manera Hemos llegado Al final De la primera Exposición En la virgenia Grado A En la virgenia Un evento De acopazos Con el apoyo De la alcaldía Municipal De Fagatativá En nombre De la Federación Nacional Colombiana De asociaciones Enquinas De acopazos De cuidar La asociación Avaladora De esta feria De su presidente Doctor Edgar Rodríguez Osvila De su directora Ejecutiva Fabiola Capis Gómez Alma Inervio De esta exposición De la directora Ejecutiva Dinámica Brillante Que Tuvo en sus hombros La realización Ese compromiso Esa capacidad De convocatoria Y que supo Sortear Con lujo De detalles Todos los formidores Los inconvenientes Los aciertos Que se presentaron Para llevar A cabo Este válido Evento Que reunió 484 Mujeres En nombre De la tarta De jueces Nacionales Aida Justo De Javides Repudres Del departamento De Santander Raúl Alejandro Misa Correa Del departamento De Antioquia El director técnico De evento El CEO Cárdenas Roballo Del personal logístico De acopazos Partica El personal logístico De de Jidas De todo el apoyo Que tuvimos En propista Con los estudiantes De Neagravia La gente Que hizo grande Pero grande Esta primera Primera feria Que superó Que rebasó Todas las expectativas Y el nombre De Mario Adévalo Que es El nombre De este señor Eugenio Vuelva Sistema Un doctor técnico De Fede Jidas Queremos agradecer A ustedes Toda la participación Con el apoyo Profesional Gracias Muchas gracias Por haber hecho Grande esta feria Porque Inauguramos Esta pista Con lujo De detalles Iniciamos Con el pie Del hecho Como se hacen Los grandes eventos Con ganas Con fe en Dios Que todo nos salió bien Y que Dios Nos continúe bendiciendo Feliz amanecer Para todos ustedes Por favor Los finalistas Finalistas De este gran campeonato Los finalistas De este gran campeonato Por favor Se acercan A reclamar La premiación Tenemos la premiación Y lo prometido Si los del conjunto Vallenato Quieren el plan Inmanso Fue pedido a la terina No hay ningún problema Música ¡Gracias!